Bueno y diversas reacciones ha generado la nueva forma de recetar medicamentos incluida en la denominada ley de fármacos. Queremos conocer más detalles y para eso vamos a retomar el contacto hasta ahora con Jacinta Molina que nos va a contar los detalles del tema. Jacinta. ¿Cómo estás Viviana? Buenas tardes. Claro, una discusión que es parte del proyecto de ley de fármacos número 2 que se está tramitando en el Congreso y que incluye esta modificación en las recetas médicas que busca impulsar el Ministerio de Salud. ¿Y qué es lo que pretende esta modificación? Bueno, que en las recetas se incluya el nombre genérico de los medicamentos o también como se hace en otras partes del mundo a través de la denominación común internacional que en el caso chileno en la práctica sería con el nombre genérico. Algo que ya ha sido cuestionado por el colegio médico, también por la industria farmacéutica, quienes han manifestado sus reparos también por las posibles complicaciones que esto pueda traer al momento de recetar y también comercializar los medicamentos. Pero desde el Ministerio de Salud dicen que lo que buscan con esto es transparentar también la venta de medicamentos y acabar con los conflictos de interés que esto lleva consigo. Pasemos a escuchar primero cuál es el cuestionamiento que hacen desde el colegio médico a esta situación. Su presidente Enrique Párez se ha mostrado a favor de que la fórmula que rija a través de esta nueva normativa incluya no solamente la denominación genérica sino también al bioequivalente. Pasemos a escuchar precisamente esas palabras. No es conveniente que solamente se exija que quede el DSI, es decir, la denominación común internacional, porque en Chile, a diferencia de otros países, eso no asegura la bioequivalencia. Originalmente el médico tiene como derecho obviamente a recetar, debería haberse mantenido la ley fármacos 1 que decía que uno coloca el medicamento de su elección, además del genérico bioequivalente. Por lo tanto nosotros queremos que se mantenga esa normativa. El hecho de obligar a prescribir usando la denominación común internacional sin indicar para qué efectos de solamente facilitar el intercambio por un genérico bioequivalente si no se agrega a esa parte, significa en la práctica en Chile dejar abierta la receta como un cheque al portador que va a ser dispensado en la forma que más les convenga a la farmacia entregándole más poder y permitiendo entregar cualquiera de las 10, 15, 20 versiones de un medicamento, sean o no bioequivalentes, sean o no genérico y eso en vez de avanzar en materia de acceso, en materia de competencia, va a significar un retroceso y definitivamente sepultar la política de bioequivalencia. Lo último que ustedes escuchaban es la declaración del vicepresidente de la Cámara de Innovación Farmacéutica que también manifestaba sus reparos a esta modificación que impulsa el Ejecutivo y lo escuchaban, decía también que esto podía incluso tener como consecuencia que sea el farmacéutico quien vende el medicamento o incluso el dueño de la farmacia quien finalmente puede incidir en qué medicamento es el que se vende o no, algo que en todo caso fue desestimado esta mañana por la propia ministra de Salud Carmen Castillo quien salió a defender esta modificación, dice que con esto se busca la transparencia tanto en la venta como también en los precios de los medicamentos y también se busca impulsar la bioequivalencia y también destacó la calidad de los medicamentos que actualmente se comercializan en nuestro país. Pasemos a escuchar precisamente estas declaraciones de la ministra. Se está propiciando a través de la ley de fármacos 2 el denominador común internacional que estamos hablando de recetas genéricas, donde uno coloca el nombre del contenido básico que tiene el medicamento y la persona puede ahí optar según valor, según precio a el medicamento que corresponda. Las discusiones de esto de si debe o no contener el nombre de fantasía es un elemento que puede ir adicionado al nombre genérico, pero se puede optar en relación al genérico. Todos estos son elementos que van a estar en la regulación que se va a efectuar respecto a esta materia. Los elementos que van a estar en la regulación y que podrían responder en parte también a lo que planteaban desde el colegio médico, de incluir no solamente la denominación genérica, sino también la bioequivalente, considerando lo que ocurre actualmente en nuestro país. Es una iniciativa que está en discusión aún en el Parlamento, que se busca impulsar a través de la ley de fármacos número 2, pero que en todo caso ya ha generado diversas reacciones, tanto en el mundo médico como también en el mundo farmacéutico. En todo caso, desde el Ministerio de Salud dicen que con esto también se busca impulsar la comercialización de medicamentos que son también, que tienen un valor más bajo. Dejo esto porque la denominación común internacional o el genérico en este caso es el que tiene el valor más bajo de los que se comercializan actualmente en nuestro país. Hay que ver en qué resulta toda esta discusión, Viviana. Perfecto. Muchas gracias, Jacinta. Que estés bien.